Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En el video de hoy vamos a elaborar una gráfica de columnas donde representaremos la información con una condicional de tiempo. Mostraremos los datos totales en intervalos de 30, 60 y 90 días y de manera dinámica nuestra información cambiará al seleccionar cada uno de ellos. Utilizaremos funciones condicionales, listas despegables y sumar si conjunto. Mi nombre es Eric Ávila, ¡comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo este nuevo tutorial donde vamos a elaborar esta pequeña gráfica que vamos a representar un acumulado de las ventas y el presupuesto y que la vamos a representar tanto en 30 días, 60 días y 90 días. Y también en función a la fecha, en este caso la estoy tecleando al 31 de diciembre, vamos a ponerla al 31 de mayo y me va a colocar los últimos 90 días, en este caso en función a una condicional, vean, aquí tengo la condición 90 días, empieza del 31 de mayo hacia atrás, mayo, abril, marzo, hasta el 1 de marzo. Esos son los 90 días. Esto lo podemos representar en esta pequeña gráfica y si la quiero ver visualmente por 60 días o por 30 días. Esta gráfica es sencilla, vamos a utilizar unas pequeñas funciones condicionales y todo en función a la fecha que estemos, en este caso, analizando o evaluando y nuestro gráfico cambia. Bueno, vamos a iniciar. Primero que nada, vamos a analizar nuestra pequeña base de datos. Aquí tengo lo que es una fecha de enero hasta diciembre, en este caso tiene los 12 meses y de manera diaria tiene información, tiene las ventas y una columna de presupuesto. Vamos a utilizar lo que es una tercera columna, le vamos a poner condicional. Aquí ya tengo lo que es la función, voy a explicarles. Y vamos a hacer en este caso esta condicional con una función sí anidada y vamos a hacerlo en función a dos variables. En este caso, a la fecha que estemos evaluando y el tipo de opción que estemos escogiendo. En este caso, vamos a acumular la información a 30, a 60 y a 90 días y aquí coloqué los tres tipos de opciones. Ya que tengo los parámetros y las variables y lo que es la base de datos donde voy a empezar a hacer la condicional, vamos a empezar a armar nuestra función sí anidada. Bueno, aquí tengo lo que es la función, la voy a colocar aquí y vamos a empezar. Lo vamos a colocar en la que es la celda E8 y vamos a empezar. Abrimos nuestra función sí, abrimos paréntesis y en esta primera prueba lógica necesito evaluar las dos variables, en este caso la fecha y la opción. Para eso voy a agregar y voy a empezar a anidar y voy a utilizar la función I. Vamos a evaluar en este caso la opción, la C4, la voy a dejar fijo con F4. Si este valor, en este caso, vamos por la primera opción, es igual a 1, ese será mi primer valor lógico evaluado. Vamos por el segundo, en este caso, vamos a evaluar lo que es la fecha de nuestra fila que tenemos del lado izquierdo y vamos a colocar es menor o igual a la fecha que estemos, en este caso, evaluando. La voy a dejar fijo con F4. Voy a necesitar un tercer valor lógico. Ahora vamos a evaluar de la misma manera la B8, pero mayor. Y vamos a utilizar una fecha, vamos a seguir anidando, vamos a utilizar la función fecha mes. Abrimos paréntesis. Nos está pidiendo dos argumentos, la fecha inicial, en este caso, la fecha inicial es la fecha que estamos evaluando, la voy a dejar fijo con F4, coma, me dice que meses. En este caso, voy a colocar un menos uno para representar un mes anterior a la fecha que estoy colocando. Cierro paréntesis de la función fecha mes y cierro paréntesis de la función y, coma. Si esto, en este caso, regresamos a la función sí, en este caso, al valor verdadero. Si estas condiciones se llegan a cumplir, entonces, colócame, abro comillas, coloco 30 días. Cierro comillas, cierro paréntesis para evaluar nuestra función. Y vean, voy a replicar la función hacia abajo. En este caso, estoy colocando el 31 de mayo. Si yo me voy al 31 de mayo o todas las fechas, en este caso, de los días de mayo, van a ver que se están poniendo los 30 días del primero al 31. Nuestra función está quedando. Si yo coloco 31 de enero, vean, se está colocando 30 días. Todos los demás están falsos. Vamos a continuar con nuestra función. Regresemos a lo que son los falsos. Antes, vamos a copiar toda la función desde la sí y vamos a colocar coma. En la parte de los falsos, colocamos lo que estábamos copiando. Voy a poner aquí abajo para que lo vean. Y en esta parte, en nuestra segunda anidada, vamos a colocar ahora por la opción 2. Entonces, ahora, aquí vamos a colocar el número 2 y en la fecha mes, vamos a acumular ahora 2 meses. Vamos a colocar el número 2. Y si esto es verdadero, vamos a colocar 60 días. Cerramos paréntesis, replicamos y colocamos la opción número 2. Y vean, se puso 60 días. Hacemos lo mismo. Regresamos a los valores falsos dentro de la segunda anidada y vamos a pegar, vamos a colocar en este caso la tercera opción, menos 3 meses y este verdadero va a ser por 90 días. Cerramos paréntesis y vamos a replicar y colocamos lo que es la tercera opción. Y vean, tiene 90 días. Si yo cambio nuestra fecha, vamos a colocar 31 de diciembre, tiene 90 días, noviembre y octubre. Ya tengo lo que es mi condicional. Y en función a la fecha y a la opción que se esté eligiendo. Ahora vamos a agregar lo que es un listado. En esta parte de nuestra pequeña gráfica vamos a colocar las ventas y el presupuesto. Vamos a la parte que dice datos y le vamos a dar validación de datos. Vamos a permitir lista y el origen, en este caso, nuestro origen va a ser la pequeña tabita que tenemos aquí y donde vamos a escoger las tres opciones. Se lo voy a aceptar y de esta manera tengo lo que es con una lista de manera automática cambia nuestra información. Y la opción es simplemente agregar una pequeña función que se llama coincidir donde me pide en este caso el argumento del valor buscado que va a ser lo que tengamos en el listado de la selección, coma, la matriz buscada va a ser este pequeño cuadro que tenemos aquí coma y vamos a colocar cero de coincidencia exacta. Le damos paréntesis y al momento de cambiar nosotros en el listado la opción cambia. Ahora necesito determinar cuánto fue de ventas de la acumulación por los 30 días a la fecha que estamos colocando. En este caso vamos a agregar la función sumar sí conjunto me está pidiendo vamos a ver los argumentos que me piden el rango de la suma en este caso como son las ventas vamos a seleccionar todo y lo voy a dejar fijo con F4 el rango de los criterios en este caso vamos a poner la columna de la condicional y seleccionamos de igual manera todas las filas F4 para dejarlo fijo y el criterio en específico va a ser lo que tenemos a la izquierda que en este caso es en la J8 y vamos a dar aceptar si yo coloco aquí 60 días en automático me trae las ventas 90 días vamos a copiar lo mismo pero ahora con el presupuesto y solamente lo que hacemos es recorrer las funciones si antes tenía en ventas ahora voy a evaluar el presupuesto aquí se me recorrió lo que es la K8 pero debe ser realmente en la J8 lo recorremos le damos Enter y ya tengo lo que son las ventas y el presupuesto de manera automática y ya para terminar lo único que debemos hacer es graficar vamos a seleccionar nuestra pequeña basecita le damos insertar vamos a agregar una gráfica de columnas y listo tenemos representada nuestra información si la quiero a 30 días a 60 o a 90 ya de ustedes dependerá darle el formato o los colores que ustedes utilicen y de esta manera nosotros podemos representar nuestra información de manera dinámica en acumulación por los días que ustedes consideren déjenme en los comentarios que les pareció este nuevo tutorial en la descripción dejo el archivo para que puedan practicar y de mi parte sería todo nos vemos en un próximo video y no olviden suscribirse y compartir hasta la próxima y no olviden y no olviden y no olviden